¿Tú crees que en Genova se fuman porros? Todo el mundo está así, te lo digo como... Rajoy del Plasma ha ganado la selección, flipante. Una gran fumada de porros, ¿no? Pues ha pasado, ¿no? Es decir, es una cosa flipante. Mariano Rajoy saca un mal resultado, aunque gana las elecciones y sigue tranquilamente, ¿no? Se ha convertido en una gran fumada de porros, ¿no? Todo el mundo está así, te lo digo como... Rajoy del Plasma, flipante de porros, ¿no? Pues si no, yo no entiendo que nadie ha ganado el existerio de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, es una cosa... ¡Gracias!